¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cámaras de Magali y Tevela Firme captaron a Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo a la salida de la fiesta infantil de la higa que tiene el jugador del Sport Boys con la modelo Melisa Paredes. La reportera de Magali intentó sacarle algunas declaraciones al jugador de fútbol a lo que este respondió lo siguiente... Se volverán quizás a pelear en pantalla porque nosotros no sabemos cómo ustedes han quedado. Eso no va a volver a pasar. Siempre lo notó por mi canal. ¿Tú has decorado ahí con la tisita? ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos en el próximo!